Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yamia Mili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 27 del paper Introducción al cine español. Este módulo se titula Bienvenido Mr. Marshall de Luis García Berlanga. Este módulo es una breve aproximación a la película Bienvenido Mr. Marshall de 1953 dirigida por el cineasta valenciano Luis García Berlanga. El filme es considerado una de las cumbres del cine español y es sin duda uno de los más populares. A través de la historia de un pueblo castellano que se disfraza de pueblo andaluz para despertar el interés de un comité del plan Marshall que supuestamente va a pasar por la localidad, Berlanga disecciona con humor y gran habilidad para evitar la censura, las ansias y deseos de la sociedad española del momento. Vamos a hablar ahora sobre la trama de la película. El pueblo de Villar del Río es una pequeña localidad castellana con personajes muy peculiares. La vida del pueblo transcurre como la de muchos otros durante la posguerra, sin muchos incidentes y con gran división social. Un día, el delegado general del gobierno hace una visita al ayuntamiento para informar al alcalde de que un comité norteamericano del plan Marshall va a pasar por el pueblo. Este plan fue un proyecto del gobierno norteamericano para ayudar a Europa a recuperarse tras la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que la dictadura del general Franco aisló a España de Europa y del entorno de países democráticos y el plan Marshall apenas condujo algunas actividades en España. Pero esta es una de las ironías fantásticas de la película que sabe jugar con la ilusión infundada de los personajes. Pero esta es una de las ironías fantásticas de la película que sabe jugar con la ilusión infundada de los personajes. Al mismo tiempo, se encuentra en Villar del Río Carmen Vargas, que es interpretada por Lolita Sevilla, una cantante andaluza con su representante Manolo. Este considera la inminente llegada de los americanos como una gran oportunidad para el pueblo y ofrece varias sugerencias al alcalde para embellecer la localidad, hacer que los americanos se queden allí por un tiempo y que ayuden a la población con sus dólares. Manolo asegura haber pasado tiempo en los Estados Unidos y conocer la mentalidad de los norteamericanos, que, según él, tienen una imagen de España que corresponde a la exótica Andalucía. Un pueblo castellano, como el de Villar del Río, carece, opina el representante, del atractivo visual que el sur de España podría ofrecer al extranjero. Para ello, el propio Manolo invierte su dinero para transformar la localidad castellana en un vibrante pueblo del sur. Se cambian las sobrias fachadas por balcones llenos de claveles, se crean calles con el material de los decorados cinematográficos, la gente se viste con los vistosos trajes de Andalucía. La ilusión creada por el alcalde y Manolo se materializa en una lista de peticiones individuales para los americanos que han pasado a convertirse en la imaginación de la población en una especie de reyes magos que traerán regalos para todos. La noche anterior de la llegada de los dadivosos extranjeros, cada uno fantasea en sus sueños con sus impresiones sobre América y sobre lo que van a recibir. El sueño del alcalde es, sin duda, todo un icono del cine del momento. El alcalde es en él el sheriff de un decorado de una película del oeste americano. En el salón vemos a todos los personajes del pueblo en diferentes avatares. Incluso la artista flamenca Carmen Vargas canta en el escenario. El malo de la película es Manolo, que provoca al alcalde a un duelo en el que terminan enfrentándose todos los asistentes al bar. Al día siguiente, varios coches pasan de largo por el pueblo ante las miradas expectantes de todos en sus coloridos trajes. Sin embargo, a pesar de la decepción general, nadie culpa a nadie y todos contribuyen a pagar los gastos de la mascarada. Vamos a hablar ahora sobre el proyecto y sus realizadores. Bienvenido Mr. Marshall es considerada una de las obras maestras de la cinematografía española. Su director, Luis García Berlanga, nació en Valencia en 1921 en una familia de terratenientes de Campo Robles. Su primer largometraje, Esa pareja feliz del año 51, fue un trabajo de guión y dirección común con Juan Antonio Bardem. Los dos, de convicciones políticas de izquierdas, son considerados los más importantes cineastas de posguerra. Bienvenido Mr. Marshall fue el segundo largometraje del realizador valenciano, esta vez en solitario frente a la dirección. El guión fue el resultado de la colaboración con Juan Antonio Bardem y Miguel Miura, escritor de teatro cómico. El proyecto fue originalmente un encargo a Berlanga para que hiciera una película folclórica para el lanzamiento artístico de la cantante Lolita Sevilla. En El último astrohúngaro, conversaciones con Berlanga, en el libro El último austrohúngaro, conversaciones con Berlanga, el propio Berlanga dice La primera sinopsis que escribimos Bardem y yo era un drama rural, al estilo del cine del Indio Fernández. Los productores nos dijeron que por qué no hacíamos algo más divertido. Entonces la primera idea que tuvimos fue hacer algo sobre la Coca-Cola y el vino. Posteriormente, siguiendo el planteamiento de la Kermés Heroic, nos decidimos por la historia de un pueblo que soporta la invasión a base de halagar a los invasores, hasta ir evolucionando hacia lo que finalmente es la película. Una vez que Juan Antonio Bardem y yo terminamos el guión, Miura, con la acquiescencia nuestra, pule los diálogos y escribe las letras de las canciones. Miura hizo un estupendo trabajo de dialoguista. Termina aquí la cita. La película recibió el premio a la mejor película de humor y mención especial para el guión en el Festival de Cannes, entre otros galardones, y a punto estuvo de recibir el premio del jurado. El único voto en contra provino del actor estadounidense Edward G. Robinson, que consideró el filme como un insulto a los Estados Unidos. El filme fue producido por un INCI, una pequeña productora fundada en 1949. Aunque el filme costó oficialmente 4 millones de pesetas, en realidad tuvo un coste de 2 millones y medio gracias al buen hacer de Francisco Canet, el decorador del filme. Canet y su equipo artístico y de producción economizaron donde pudieron, a pesar de que el guión exigía una gran cantidad de localizaciones como el casino, la plaza, el café, el ayuntamiento, etc. La iglesia tuvo que construirse, como decorado, una fachada y una torre de 25 metros de altura en la plaza de Guadalix de la Sierra, en la provincia de Madrid. Los interiores se rodaron en los estudios CEA de Madrid. La película fue asimismo clasificada de interés nacional, lo que conllevó numerosas ventajas para la producción. Debido a esta certificación, el filme tenía derecho a un porcentaje de protección en metálico, en realidad una subvención a fondo perdido. Además, recibía fechas de estreno propicias y medidas para promover su duración en cartelera. Un auténtico éxito de cartelera, Bienvenido Mr. Marshall hizo de Villar del Río una metáfora de la España del momento, un país que improvisaba en economía y que no prestaba ninguna atención a lo social. Bien, vamos a hablar ahora sobre el contexto histórico de la película. En el artículo Contexto histórico económico de Bienvenido Mr. Marshall, José Vicente Santamaría nos habla de la situación de España durante los años de rodaje y estreno de la película de Berlanga. A principios de la década de los 50, España poseía una población eminentemente agraria. La política económica estaba completamente improvisada y el país era marginal en el concierto mundial. 1952 significó, sin embargo, el fin del racionamiento y una recuperación de la economía que comienza tímidamente a mirar al mercado. El país había estado aislado de la comunidad internacional desde que, en 1946, una resolución de Naciones Unidas había retirado todos los embajadores de Madrid, excepto los de Argentina, Vaticano y Portugal. Pero la guerra de Corea en 1950 cambió ciertas posturas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un crédito de 62 millones y medio de dólares a favor de España y las relaciones diplomáticas fueron restablecidas. Detrás de estos cambios de actitud se ocultaba sin duda el hecho de que los Estados Unidos habían comenzado a interesarse por establecer bases militares en Europa. Debió de haber influido también el trabajo de José Félix Lequerica, que había llegado a Estados Unidos en 1948 como inspector de embajadas y que había sido nombrado en el 51 embajador de España en los Estados Unidos. Lequerica se dedicó a convencer a los diferentes lobbies de Washington de las virtudes del régimen franquista. En 1953 se firmaron acuerdos entre España y Estados Unidos, aunque la ayuda que este país prestó a España no puede compararse con la que ofreció a otros países europeos. Contribuyó, sin embargo, a superar en parte la recesión de la economía española de 1953, Así, lo que nos encontramos en los años del rodaje y exhibición de Bienvenido Mr. Marshall es una sociedad saliendo del racionamiento, pero en la que aún reinan la agricultura y la pobreza. La nueva coyuntura de nueva amistad con los Estados Unidos hace que los sueños de Bellar del Río sean resultado del espejismo americano que la propaganda política del régimen proyectaba en la población. Vamos ahora a referirnos, vamos a, repito, vamos ahora a analizar los sueños de los personajes. Una mirada a los sueños que los personajes tienen la noche anterior a la supuesta llegada de los americanos nos ayuda a entender mejor el contexto sociocultural del filme y a desentrañar algunas de sus propuestas críticas. El sueño del cura, interpretado por Luis Pérez de León, echa mano de la escenografía del cine negro americano y de las muchas variaciones del expresionismo alemán. Don Cosme sueña con los pasos de Semana Santa. Por las calles, los penitentes encapuchados caminan a los lados del sacerdote. Todos marchan al grave paso y lento de la música acompañada por tambores. De repente doblan una esquina y podemos ver la espalda de los penitentes en la que está escrito Ku Klux Klan, la organización xenófoba estadounidense. Inmediatamente la solemne música se transforma en una pieza de jazz y el cura es atrapado por los encapuchados y conducido a un lugar indeterminado en el que con la única luz de una lámpara independientemente la solemne música se transforma en una pieza de jazz y el cura es atrapado por los encapuchados y conducido a un lugar indeterminado iluminado con la única luz de una lámpara colgante. Siguiendo conscientemente las convenciones del cine negro americano, varios hombres con sendos cigarros, probablemente policías, interrogan al cura en una atmósfera con poca luz y mucho contraste entre las zonas iluminadas y las oscurecidas. Pronto el sacerdote es llevado ante un juez en una sala que recuerda a las perspectivas distorsionadas del expresionismo alemán. Bajo el palco del juez podemos leer Comité de actividades antiamericanas. El juez reproduce las palabras que el cura había pronunciado ante el pueblo congregado en la escuela en la que denunciaba a los americanos por pecadores y paganos. Pronto aparece una soga del techo y el sacerdote se despierta de la pesadilla. Don Luis el Hidalgo, interpretado por Alberto Romea, representa a la aristocracia rural venida a menos todavía anclada en los sueños de grandeza del pasado. Su personaje rechaza a los americanos a los que ve como a los nativos americanos que encontraría Colón y sus seguidores. Además los considera seres sin civilizar e incluso caníbales. El hidalgo Don Luis sueña que es uno de sus antepasados y que se embarca rumbo a las Américas. Cuando llega a sus costas es recibido por los nativos del lugar. Tras unos momentos de curiosidad inicial, los indios lo capturan y lo meten en una marmita para cocinarlo. El sueño del alcalde juega con las convenciones del género conocido como Western o más popularmente de vaqueros, con historias ambientadas en el oeste americano del siglo XIX. El alcalde, como hemos mencionado en la sinopsis, tiene un sueño en el que él es un sheriff en un pueblo del oeste americano. La acción tiene lugar en el salón en el que se han reunido numerosos personajes para beber y jugar a las cartas. Las conversaciones tienen lugar en un lenguaje inexistente. Las conversaciones tienen lugar en un lenguaje inventado que parodia los sonidos del inglés americano. En el escenario, cinco muchachas bailan estilo cancán con sus largas faldas de volantes. Llega entonces el malo de la película, que no es otro que Manolo, el representante, y se enfrenta al serie. Todo vuelve a la normalidad cuando Carmen Vargas se sube al escenario para cantar. Pronto, desciende a la mesa en la que está sentado el serie. Esto enciende los celos de Manolo que dispara al techo, lo cual origina una pelea en la que todos participan destrozando el local. Es interesante ver cómo la parodia del género se extiende también al espacio, ya que se pueden distinguir en el decorado los fondos pintados. Muy interesante es también el sueño de uno de los campesinos, este pobre y con una familia grande que alimentar, en el que los reyes magos lanzan desde una avioneta repleta de cajas con las siglas de Estados Unidos, USA, una caja enorme que aterriza, gracias a un paracaídas, en el campo del labrador. La caja contiene un tractor. Cabe destacar el hecho de que Luis García Berlanga había también pensado en un sueño para la maestra, en el que era perseguida por robustos jugadores de rugby. La censura consideró tal secuencia pecaminosa y no se incluyó en el rodaje. Los sueños de los diferentes habitantes del pueblo se tejen a partir de diferentes imaginarios de lo que son los americanos. Por un lado tenemos las versiones cinematográficas de la americanidad, especialmente desde el cine negro o de gángsters y del western que vemos en los sueños del sacerdote y del alcalde respectivamente. Estos sueños también aluden a la artificiosidad del cine y a la capacidad de éste para dar forma a los deseos del individuo. Por otro lado, el sueño del Hidalgo denuncia la persistencia de actitudes xenófobas e imperialistas en la sociedad española. El sueño del labrador desempeña la función de crítica del espejismo americano que el régimen proyectaba, como comentábamos en el apartado anterior. La reacción de la censura a la escena del sueño de la maestra nacional revela las actitudes del régimen ante la mujer que había de ser, según la censura, un modelo de virtudes. Vamos a hablar ahora sobre la idea de que el pueblo se transforme en un pueblo andaluz y sus consecuencias. Como explica Manolo al alcalde, España se conoce en el extranjero a través de Andalucía. Esto es sin duda el resultado de las imágenes de escritores y viajeros extranjeros del siglo XIX que buscaban un lugar exótico y misterioso en Europa a imagen de las ensoñaciones coloniales orientalistas y que encontraron en Andalucía un motivo geográfico que satisfacía estas expectativas. Por mencionar un ejemplo, Los cuentos de la Alhambra del norteamericano Washington Irving fue publicado en 1832 bajo el título Conjunto de cuentos y bosquejos sobre moros y españoles, Las viejas leyendas y cuentos de la cultura hispano-árabe son la base de la obra. Esta fascinación por Oriente, que en otros autores remite a una geografía más lejana, encuentra en el sur de Europa manifestaciones culturales que el escritor considera parte de ese mundo oriental. El mundo de los gitanos y el flamenco ha constituido uno de los elementos esenciales de esa construcción orientalista de España. El gitano ha sido representado como una figura indomable por el Estado y la cultura hegemónica. El flamenco tiene su origen en la cultura andalusí, la que se generó en torno al Islam ibérico. Este estilo musical se ha relacionado con la cultura gitana, aunque lo cierto es que tanto en su origen como en su desarrollo han contribuido numerosas comunidades. Consciente de que España es vista en el extranjero como una extensión del imaginario andaluz, Manolo, el manager, en Bienvenido Mr. Marshall, termina su discurso en el balcón del ayuntamiento con un Viva Andalucía. De este modo, el pueblo entero se transforma de una localidad castellana a una andaluza. Haciendo uso de técnicas de la escenografía cinematográfica, se levantan calles falsas, se adornan fachadas y todos se visten con los trajes considerados típicos del sur de España. El país sacrifica su heterogeneidad para agradar a los ojos de los ricos extranjeros. En este sentido, la película ejerce una poderosa crítica a un hecho que poco después se continuaría en las políticas de Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, entre 1962 y 1969. Haciendo uso de muchos de los estereotipos sobre España que hemos mencionado arriba, el ministro apoyó campañas que bajo el lema Spain is different, España es diferente, pretendía atraer a los turistas extranjeros. De este modo, podemos también valorar la sátira de Berlanga en la película como una anticipación a lo que pasaría una década más tarde con la institucionalización de imágenes estereotípicas para representar a España. Escribe Juan Antonio Ramírez en su artículo La arquitectura hispanis en el país. Juan Antonio Ramírez en su artículo La arquitectura hispanis narra cómo los decorados de Hollywood habían ofrecido desde los años 20 imágenes delirantes de arquitectura hispanis que incluso estrellas como Rodolfo Valentino y Dolores del Río habían tomado como referencia para construir sus casas. España importó esa arquitectura españolizante en la forma de tipismo estandarizado en construcciones destinadas a los turistas. Bienvenido Mr. Marshall podría considerarse en este sentido una película no sobre la España real, sino sobre lo irreal que era el país en ese momento y de cómo se construía y legitimaba una identidad desde procesos de mitificación externos y que se tomaban como propios. El pueblo castellano de Villar del Río no sólo se disfraza de andaluz, sino que acepta una imposición arquitectónica para poder formar parte de aquellas localidades susceptibles de ser elegidas por los extranjeros. Y termina aquí el módulo dedicado a la película Bienvenido Mr. Marshall. Muchas gracias.